Diversas asociaciones civiles en pro de la vida e incluso la diócesis de Cancún-Chetumal han rechazado rotundamente las iniciativas legislativas que proponen despenalizar totalmente el aborto en Quintana Roo, siendo la más actual la que ha presentado José Guillén, diputado plurinominal del Partido Movimiento Auténtico Social, y de Ana Pamplona Ramírez, diputada por el Distrito 13 del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de la Entidad, el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Salud en el Estado. Y es que recordaron que en la entidad hay cuatro causales para un aborto, por lo cual consideran que no existen mujeres criminalizadas por este acto. Al respecto, el vicario pastoral de la diócesis, Mario González Suárez, coincidió en que es inadmisible, discriminatorio y cruel que haya diputados que se presten para solicitar la legalización del exterminio de un ser humano, hombre o mujer que se encuentra en gestación y que por su edad no se puede defender. El comunicado que usted ya conoce, precisamente es resonar la misma voz del obispo, que es defender la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, porque pareciera que la iniciativa a favor del aborto se quiere hacer de manera oculta y pareciera que el gobierno pone como telas de humo para que no nos demos cuenta que se está ejecutando todo esto. A través de un comunicado pidieron que los legisladores del Congreso local trabajen verdaderamente a favor de la mujer quintanarroense, incluyendo aquella que se gesta en el vientre materno en estado de mayor indefensión. Además, comentó que no se descarta realizar manifestaciones en el Congreso local, así como caravanas para hacerse escuchar. En algún momento también ya se pensó ir al Congreso, pero hasta el momento, como no ha habido alguna sesión que nos vaya a indicar que vaya a haber esta situación, entonces hasta el momento ahorita no se tiene una actividad específica. Sí se pensó hacer una marcha con vehículos, pero va a depender también del resultado que dé el comunicado que publicó el día de ayer. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.